Y yo me fui al campo a buscar iguanas para medicino para disecarlas Pero al encontrarlas no pude matarlas, se me afiguraba como si bailaran Una muy intrépida se me acercaba, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas, y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo no voy a medicina, ni una iguana disecada Porque ellas me convencieron que no les hiciera nada Y yo no voy a medicina, ni una iguana disecada Porque ellas me convencieron que no les hiciera nada Una muy intrépida se me acercaba, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas, y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando 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 la panza